El exalcalde de Lima, Ricardo Belvo, manifestó que su cargo como asesor del presidente Pedro Castillo, que fue anunciado el último miércoles 20 de octubre, no se llegará a publicar mediante resolución como es protocolar, ya que él apoya de palabra al jefe de estado. Asimismo, manifestó que no quería una función para permanecer todo el tiempo en Palacio de Gobierno. Afirmó que no está apoyando a Castillo Terrones en busca de un sueldo o por un puesto, sino porque lo conoce y ha conversado con él. En esa línea comentó que existe un respeto mutuo entre ambos. En otro momento, dio a conocer que le entregó a Pedro Castillo un plan en el cual le recomienda los cambios que debe hacer y precisó que queda a decisión de él si lo lleva a cabo o no, pues declaró lo siguiente a su salida de la reunión con el mandatario. ¿Qué nos puede dar detalles de lo que conversó con el señor presidente Pedro Castillo, por favor? Bueno, mayores detalles él los puede dar, yo no soy de dar detalles, ¿no? Hemos conversado de la situación del Perú, todo lo que se puede hacer. Un plan de acción que yo le he preparado es confidencial para que el presidente lo... Si él considera, contarlo a la prensa de manera inmediata, lo hará. O de lo contrario, verá él qué es lo que le cuenta a la prensa, aunque no es lo que le cuente. Y al menos los ejes de esa conversación que usted dice, el planteamiento que ha hecho, ¿cuáles serían los principales temas, los ejes que usted ha planteado? Lo primero que plantea, como siempre, es el absoluto respeto a la libertad de expresión, que es, este, número uno. Dos, dar confianza en el país, porque esta suerte de... de inestabilidad impide que el país comience a caminar y a correr. Y después lo demás son acciones de gobierno que debe decirle a él, el señor presidente. ¿Usted será designado como asesor del presidente de la república? Yo fui designado, estoy designado, digamos, de una manera bastante... ¿Inpector, como se dice? Así es, ¿no? Este es de palabra, ¿no? Yo no vengo por un sueldo ni por un puesto. Al presidente lo conozco, he hablado mucho con él, he hablado mucho con su gente y hay un respeto mutuo y por el bien del país es que, a estas alturas, estoy acá con todos ustedes. ¿Pero no se tiene que ver una oficialización, digamos? ¿Esta definición como asesor? No, que se tiene que ver. Mire, que al presidente lo cuente, pues, porque no quiero anticipar nada que mañana pueda prestarse a confusión, porque lamentablemente he visto cómo se han distorsionado mucho mis palabras, cómo se han editado mis palabras y el pueblo estaba desconcertado por la desinformación. Lo que he hecho yo es lo que él me pidió a mí. Él me pidió un plan, yo se lo he entregado. Él verá si lo ejecuta, no lo ejecuta. La responsabilidad es el señor presidente. Pero precisamente el presidente lo había anunciado como asesor oficialmente y hasta el momento no se oficializa. ¿Qué explicación le ha dado? Bueno, mire, no le he pedido explicaciones. Le digo con toda franqueza. Hemos hablado en un nivel distinto. Acá yo no he venido a que me contrate, sácame la resolución, nómbrame esto. Yo no quiero ningún cargo que me obligue a estar acá metido, entornillado en un sillón. Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en bien del deporte, en bien de la salud, en bien de la cultura, en bien de la producción y del empleo, él verá si lo aplica o no. En todo caso, ¿no se va a oficializar como asesor? No se va a oficializar como asesor, porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora. ¿Tiene que ver con la regla de la premia de firmar esta resolución? Que no, no sabría que... Ella lo tendría que firmar, en todo caso no le han explicado que ella quiso no firmar. No sé, no he preguntado esos detalles. Yo pienso que es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una solución. Usted dice, señor Belmond, que hay que ver si el presidente cuenta los detalles, pero el presidente tiene poca comunicación con los medios de prensa. ¿Cómo podría contar esos detalles el presidente de la República? El presidente dará su conferencia de prensa cuando él considere necesario. Como ustedes saben, el día lunes el Congreso va a estar tarde, porque hay gente que está pensando lo peor. Y en esa instabilidad yo no puedo venir acá a traerle más problemas al presidente. Yo le he venido a traer soluciones que él será el encargado de tomarlas, de decirlas y de explicarlas a la prensa. Yo no estoy autorizado a eso. Yo lo que he venido hoy día es a conversar con él. Hemos tenido una reunión larga, donde he presentado algunos planes que hay que ejecutar. Después de lunes. ¿Van a seguir concubriendo, visitando al presidente? Sí, por supuesto. No somos amigos. Ya ustedes se van a enterar, digamos, el grado de evaluación que hay entre Ricardo Belmond, y toda la muchachada de Perú Libre, y todos los que están al lado de él, que son muy buenos. ¿Va usted a ser candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre? Si me da el cuero, voy a estar ahí. ¿Usted desearía que lo nominaran como candidato? No, yo estoy con el movimiento Obras, con los espartanos. Los espartanos están sacando las firmas para ver si logramos volver a las alcaldías como estuvimos en los dos periodos que el pueblo nos eligió hace una punta de años, cuando ustedes no habían nacido. No, el 80% no habían nacido. ¿Usted no le ha aconsejado por la renuncia del Ministerio Interior, de Educación? ¿No le ha aconsejado una aconsejada de renuncia? Sinceramente, no, no estoy en ese plan de... Las preguntas que él me ha hecho, yo se las he respondido. Todas las preguntas. ¿Será planteado como una hoja de ruta al presidente? Yo le he dicho, presidente, si yo fuera a estudiar en su lugar, yo haría esto que usted prometió. Primero, la palabra más importante que hay en el Perú, que es descentralización. Descentralizar para que las provincias, los departamentos, los 24 departamentos y las 220 y tantas provincias, comiencen a correr con sus propias piernas. Esto se le ha dicho desde el primer día. Bien, ahí está Pilar, entonces la palabra de Ricardo Belmond, indica de que es asesor prácticamente a donores, ¿no? ¿Cómo se sigue escuchando que continúa? Francamente me resistí, pero me fui de vacaciones con mi mujer a visitar a unos amigos de Estados Unidos, y en Estados Unidos ya la expresión fue tal de mi familia, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, que me vacuné. ¿Pero usted todavía no cree en la COVID a pesar de todas las cosas? Bueno, yo si no hubiera tenido que planear un viaje a visitar a mi hermano a España, tal vez no me hubiera vacunado. Pero en Europa me exigen entrar con la vacuna. Y no es que no crea, sino que yo no me vacuné, por ejemplo, contra la influenza nunca, nunca me... Y no me refiré nunca. O sea que uno tiene sus ideas y yo las respeto. Nada más. ¿Y tú qué opinas de la declaración que realizó Ricardo Belmond, en donde señala que el presidente Pedro Castillo solo lo asignó de palabra como su asesor presidencial? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!